Hello guys, les tengo una noticia Today's course is gonna be extreme El curso de hoy va a ser extremo ¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase número 4 Today's lesson number 4 Y vamos a ver el repaso de ayer Tenemos pronouns The dog, the house My mother What is your occupation? The question mark Nurse, dentist, vet, a teacher, chef, businessman, doctor, musician, student, engineer, a secretary, accountant, pilot, priest, singer, barman, mechanic, judge, cook, driver La clase de hoy va a ser muy interesante Porque les voy a enseñar lo que es el alfabeto Y aparte les voy a enseñar para lo que se usa el alfabeto Se usa para el deletreo Deletrear en inglés se dice spelling Vamos a ver primeramente los sonidos del alfabeto Tenemos A Repeat after me Por favor, repite después de mí B C D E F G E H I J K K L M N O P Q U R S T U V V V V W X Y Z Bien ¿Para qué sirve el alfabeto? El alfabeto no es solo para que te los aprendas Los sonidos vocálicos o los sonidos de las consonantes No El alfabeto tiene un uso El inglés es un lenguaje no fonético Y por lo tanto tiene algunos problemas En cuanto al deletreo Y los sonidos de las mismas letras O de las mismas palabras Les decía en la clase anterior No basta con que se aprendan correctamente Lo que es el alfabeto Y con que se aprendan los sonidos del alfabeto Eso no les va a garantizar Que sepan cómo se pronuncia cada palabra Por ejemplo Cuando estás en una llamada telefónica Alguien te va a preguntar Excuse me Esto significa Discúlpame What is Your Last name What is your last name Con su signo de pregunta Y tú vas a decir My last name Is In my case En mi caso Rodriguez Y te van a decir Cómo lo deletreas O sea Te van a decir How do you Spell it Esto significa Cómo lo deletreas O sea Eso ¿Sí? Tu apellido Tu last name Y tú debes responder It's O sea Es My last name Hace referencia a it It is Es En mi caso R O D R I ¿Dónde está? G U I Z In my case Pero A veces No alcanza O por teléfono No se alcanza A escuchar bien Y la persona No te va a entender Si le dijiste Una R O si le dijiste Una Una F Y lo que se usa Es dar Una referencia Una referencia Es Por ejemplo R As En Como en O sea R Como en Por ejemplo Romeo Romeo O As In Origin D As In Dinosaur R As In Romeo I As In India Y así Sucesivamente El caso Es de que La clase De hoy Tiene como objetivo Que tú puedas Desenvolverte En el Spelling Que puedas Ejercitar tu Spelling Para dar tus datos Si Lo que más se usa Es El apellido O podría decir Simplemente El nombre Your name Excuse me What is your name Y tú podrás decir Enrique Y te preguntarán How do you spell it Como lo deletreas Porque es común esto Les dije Que el inglés Es no fonético El inglés Además Enrique Es con una R Enrique Con doble R En O sea Hay una diversidad De nombres Impresionante Si O sea No todos los nombres Se tienen que Que deletrear De igual forma No O sea Hay gran diversidad Por eso es que se usa esto Amigos Esta es nuestra clase Número 4 This is Lesson number 4 And I'm very happy for it Estoy muy contento This is what I love doing Esto es lo que me encanta hacer Y nos vemos Hasta la próxima Suscríbanse por favor Denle un like Compartan este video Y yo les voy a pedir Que deletreen Si Déjenme un comentario aquí Si les gustó el video Dame sugerencias Sobre que le quitamos a la clase Que le agregamos Que te gusta de la clase Y yo estaré encantado De hacer los cambios pertinentes Nos vemos mis amigos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós